La hora, típico diario que adentro trae mucha infografía. Es un recurso periodístico de origen para poder comunicar cosas que son complejas de manera gráfica y sencilla. Ahora, como pueden ver, una foto de una infografía, pero la idea es que... ¿Qué vamos a entender por una infografía? Lo primero, como ustedes mismos mencionaron, una representación visual de un texto. Un papel, un cuaderno, una cartulina, una lámina, un póster que tenga puro texto, vas a hacer por qué otra cosa. Vas a hacer un archivo PDF, un informe en Word. Pero la idea es que el llamado visual de este documento sea a través de las imágenes, combinada con diversos recursos. Porque ya sea que intervienen descripciones, narraciones, imágenes, íconos, para dar a entender un concepto o transmitir una historia. De manera de comunicar y transmitir información. ¿Por qué usar una infografía? Y esto es como... No vengo a vender, vengo a regalar. Es como... ¿Por qué darle sentido y hacer uso pedagógico de una infografía? Ahora, todo el recurso educativo tiene sus pros y sus contras. Pero para este caso, encontrando los beneficios de por qué trabajar con esta dinámica, es que una infografía, siendo un recurso muy concreto, es más sintética que un video. Porque uno no tiene a la vista. ¿Permiso a conocer? No tiene a la vista. Es un documento, es un archivo digital, pero algo concreto. Muy agotado. Es más narrativo que un esquema. Porque la infografía permite mezclar entre las imágenes e información concisa y precisa, pero información al fin y al cabo. Un gráfico, un esquema, queda la interpretación de un externo, de un estudiante. Más atractiva que una tabla de datos. Si bien los niños tienen que desarrollar sus habilidades de poder interpretar una tabla de datos. La infografía, si bien muestra gráficos, al mezclarla con la información y cierto análisis de los datos en versión texto, ya permite un trabajo mucho más concreto para desarrollar. Más exploratoria que las presentaciones tradicionales, porque uno no tiene puro soporte. Incluso, más allá del digital, la construcción puede ser digital, y que ustedes después la pueden imprimir y la pueden distribuir sin mayor problema. Y más visual que un texto. Porque las imágenes, todo entra por la vista, dicen, y las imágenes le dan un valor agregado a la construcción de la infografía. Un ejemplo de una infografía para identificar las partes clásicas que tiene que tener este recurso, de manera de cuando invitemos a nuestros estudiantes a construir una infografía, ya sea de un concepto, resumiendo la temática de una novela, o de un mismo video, hay ciertas partes que caracterizan una infografía, como es el título, que da cuenta de lo que se va a desarrollar, texto, pequeños textos explicativos de las iconografías que se van mostrando, el cuerpo del documento, que dice relación a lo que se quiere presentar, la fuente, y los créditos, quien desarrolla todo el proceso de investigación que se va a completizar en una imagen, en una infografía. Ahora, como yo les comentaba, la infografía puede ser un recurso digital, nosotros lo construimos en un recurso educativo, porque como docentes tomamos decisiones pedagógicas para poder cumplir con un objetivo de aprendizaje, y en los usos pedagógicos de una infografía, vamos a abrir, está una infografía como recurso, como fuente de información, a veces nuestras bibliotecas no tienen muchos recursos, y el mejor trabajo, y el mejor recurso para poder desarrollar un proceso de investigación puede ser compartir con nuestros alumnos varias infografías en la sala de clase, preparadas por uno, o bajadas por internet, para poder desarrollar un tema. Motor de actividades para la expresión oral inscrita, aquí queda la imaginación de las disciplinas que ustedes desarrollen, si son profesores de inglés, podrían hacer que los niños desarrollen infografía, explicando los pronombres en inglés, si son profesores de historia, contando un proceso que corresponda, pero la idea es que sea esta hojita, con imágenes, con información textual, y desarrollada digitalmente por un alumno, va a ser lo que gatilla otras actividades pedagógicas que ustedes pueden realizar. facilitador de la comprensión de contenidos curriculares, es cosa de pescar los mismos libros que no tenga el ministerio, está en el colegio, y toda página tiene una infografía, yo creo que no queda espacio en donde no haya una infografía, como recurso medular, para aplicar ciertos conceptos, estimular el repaso de una materia o de un contenido, vehículo de expresión de creatividad, que lo pueden dejar a la libertad de los alumnos de poder transmitir un concepto, una opinión o una historia, un nuevo modo de expresión visual, que puede ser desarrollado por los estudiantes, y para los que nos convoca a nosotros ahora, el desarrollo de habilidades TIC para el aprendizaje. ¿Y qué habilidades TIC para el aprendizaje podemos desarrollar con la infografía? Como ustedes pudieron ver en la presentación de la mañana, hay cuatro dimensiones asociadas a las HTPA, a esta habilidad TIC para el aprendizaje. Como ustedes pueden ver también por el color de esta sala que se está desarrollando acá, es la dimensión comunicación y colaboración. Y al realizar el trabajo de la infografía, la infografía cumple con la dimensión, en la medida que es un instrumento, un recurso para comunicar ideas, para expresar lo que nosotros pensamos o sentimos de una información. Pero eso es acotar la mirada del desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje. Una infografía se construye con información, y para eso uno desarrolla diversas habilidades. Así que el trabajo con infografía es mucho más amplio en el desarrollo de habilidades TIC y habilidades tradicionales, por colocarle un nombre. Por ejemplo, la primera dimensión que se desarrolla al trabajar con infografía, es la dimensión información. Con la información como fuente, información como producto. Información como fuente, toda la lógica de búsqueda de información. Seleccionar información, evaluar la información, ya sea en texto escrito o en texto digital, Google, como quieran, pero es la búsqueda. La información como producto es la planificación y creación de un recurso para poder apoyar un proceso de enseñanza o de aprendizaje. Así que con infografía, más que superar la etapa de trabajar ciertas habilidades de la dimensión información. Obviamente, la dimensión comunicación. En cuanto, si mezclamos esta dimensión con la de búsqueda de información, hay una habilidad que es la de planificar el producto que uno está desarrollando. Y lo mínimo que uno hace planificar es pensar ¿A quién voy a realizar esta presentación? Entonces, defino un público objetivo. Y todos nuestros estudiantes, en el marco de las habilidades y relacionadas a la comunicación, es definir ¿Qué voy a comunicar? ¿Y a quién voy a comunicar? Y por eso, ¿cómo lo voy a comunicar? Y en todo ese proceso es el estudiante que ha dado por su profesor el que va tomando las decisiones. Y no necesariamente el producto va a ser algo digital como lo mencionaba. Puede ser una cartulina, una carpeta, no sé, ahí ya queda la imaginación de cada uno de ustedes. Pero ya vamos mezclando la dimensión de información con la dimensión de comunicación. También está la dimensión relacionada a la ética en cuanto para cualquier trabajo con fotografías y recursos digitales textuales hay que referenciar. Y los que somos profesores de historia y de otras disciplinas saben de que hay que citar la información que se va a utilizar. No quise colocar la otra dimensión que es la dimensión más dura, la dimensión tecnológica, pero se da como asumido de que en la medida que estamos trabajando en una aplicación online, un recurso online con nuestros estudiantes estamos ya transfiriendo ciertas nociones básicas del manejo en la computadora. De cómo, por ejemplo, en este caso entrar al navegador de que uno no... Entra a un navegador para poder utilizar internet de cómo colocar la dirección en la parte superior para poder ir a una página en particular que uno va desarrollando habilidades un poco más duras, más temáticas de contenido en función del equipo. Entonces, teniendo claro que la infografía como recurso educativo permite desarrollar muchas habilidades tipo de aprendizaje, la invitación es poder ingresar a la aplicación online que debe estar cargada en cada una de las páginas que es www.eac.li www.eac.li